Bienvenidos sean queridos amigos Hoy hablamos de cosas serias, de cosas mayores Vamos a mirar un poquito el proyecto de Snow Gem Que es lo que se trata, miraremos el equipo que es lo que antes miro yo Y cuáles son los beneficios de montarnos un nodo maestro o de minar esta moneda Es la primera que en el sistema de Proof of Stake está usando ZHash Vamos a mirar el equipo Antes de nada Es lo que me gusta ver a mi cuando quiero invertir en algo Ver la gente que hay detrás Aquí vemos los fundadores El equipo de desarrolladores Los varios equipos que están unidos a este proyecto Los managers de la comunidad también Que hablan diferentes idiomas Porque tienen Discord, tienen Telegram Bueno, están en casi todos los sitios Así que ya tienen un pulgar para arriba Solo con ver que el equipo en sí Da la cara, los vemos ¿Vale? Sabemos quienes son Y podemos coger el nombre y buscar y ver a la persona ¿Por qué dije que estamos hablando de cosas mayores? Entonces, por esto Un nodo maestro Nos costaría 10.000 monedas 10.000 snow gems Que al precio de ahora mismo Estarían en 855 dólares Es mucho Pero cuando se trata de un proyecto así De serio En que se lo pueda permitir Pues No creo yo que tendrá ningún problema Lo vemos que están en Stacks Están en Mercatox En Gravix En Crypto Bridge Están también Por estos cuatro Me imagino que el volumen más grande Estaría en Stacks ¿Vale? Vemos que el retorno serían En Bueno, en unos dos años Si Mantiene este precio Por lo que yo sé Y por la experiencia que yo tengo Me imagino que Subirá Por lo menos hasta doblar de valor Con las cosas que están preparando Así que el retorno sería En un año Si las cosas son como yo Me las imagino Vamos a volver a la página Primero Tened en cuenta que No es una moneda cualquiera También del punto de vista Del monedero No es que hayan cogido el monedero Como hacen muchas monedas Cogen y solo cambian las imágenes Ponen un par de nombres Y fuera no Esta gente Ha construido ¿Vale? Ha creado Ha diseñado Su propio Monedero No lo han importado De ningún sitio Ni es un fork De absolutamente nada Ok, les dejaré la página Y todos los enlaces Para mirarlos Aquí lo podemos ver Han construido Su propio monedero ¿Vale? Esto es muy importante No es que lo hayan cogido Y vemos Son las monedas Sobre todo Las de Crypto Knight Esas Que siempre usan El mismo monedero Y lo único que cambia Es el nombre Y un par de fotitos Que ponen ellos No Esta gente Es un equipo muy serio Y diseñan cosas muy buenas El mío ya se está sincronizando Aquí lo tengo Cuando instalan esto Ahora iremos a la parte Del monedero Cuando instalan esto Aquí les preguntarán Varias monedas Que quieran usar Con este monedero Y aquí estará La de Snow Gem Eligen esa Lo instalan Y ya se va sincronizando El mío casi está por la mitad Lo dejaremos ahí Que siga En ecosistema Veremos los varios Exchanges Donde están Con Sticks Siendo El que más volumen tiene Y las Mining Pools Creo que habrá Más Mining Pools Esta por ejemplo La he usado Esta sería La suya oficial Las ZHash También la he usado Antaño Vamos a mirarlo En En la página De De las Pools Vale Aquí lo vemos La primera Y la que tiene El más Más hasherate De toda la red A ver si lo leo bien Abacus Abacus Mine Ok Aquí también En el número 10 Hay una que es de mi país Con 1,46 KS De poder Tendrían que repartirse Un poquito Tendrían que repartirse Un poquito Porque nunca es bueno Que una Pool Tenga más del 50% Esto será Que habrá pasado Ahora De la noche Al día Pero se tendrán Que repartir más Y hay un montón De Pools más Que minan esto O hay 27 Bueno Esta tiene una Map y error Digamos 26 Hay 26 Bools disponibles Para que puedan minar Con diferente Porcentaje De comisión E incluso veo En 0,4 O en solo Si tienen Unos Rigs Ya importantes Serios Si minan solo Y así No comparten Con nadie Así como dije Y como yo lo suponía Aztex Es donde más volumen Tienen Que las últimas 24 horas Se han hecho Ventas Y con 131 mil Dólares En 24 horas Crátex En Crátex También está Conozco varias Que están ahí South Exchange Lo conozco también Safe Trade Y este Nunca los he usado Gravix Claro que lo he usado Crypto Bridge Mercato Esto los he usado siempre Vamos a volver A la página Para el monedero Tenían que ir aquí A Download Yo he descargado Este El moderno Pueden usar también El Electrum Web Wallet Nunca he usado Web Wallet Simplemente Porque no me gusta Que estén En línea Que esté el monedero Online Y ya también Android Y iOS Lo que no sé De momento Pero lo voy a averiguar Si desde un monedero Android Se puede montar Un nodo maestro No sé Lo tendré que mirar Nunca lo he hecho Nunca he oído Que sea posible Tampoco Vamos a seguir mirando En resources Aquí El explorador Explorador Lo miraremos ahora Habrá como 900 y algo De De nodos maestros Casi Vamos a ver El management tool Aquí Y vemos que La mayoría De De los nodos maestros Están en Europa 749 nodos maestros Están en Europa 277 en los Estados Unidos Y después Repartidos Hay casi 40 En Japón Vamos a ver aquí En Lituania En Bulgaria Veo un montón En Alemania Ok Aquí lo podemos ver Como hay Casi 10 millones Bloqueadas Pues esto habrá Habrá 990 Nodos maestros Y ya En línea Aquí Vamos a salir de aquí También veo que tienen Una aplicación Para Android Bueno Para teléfono En general Que se llama Snowmine Desde donde Podrían configurar Y detectar Problemas Con sus Rigs Los que estén Minando Snow Gem Cuanto más Leo Y me informo Más me gusta Esta moneda Seguro haré Otro Otro video En donde Explicaré Cómo empezar A minar Y me pondré A mirar Las varias Pools que hay Para ver Para ver Cuál sería La mejor Dependiendo De la velocidad Que ustedes tengan Con sus tarjetas Aquí rodando Por la página Acaba de entrar Otro nodo maestro Ahora hay 991 ya Bueno Yo ya me lo he descargado Para Windows De momento Que me mandará Notificaciones A Discord Con lo que pasa Con el minero Ahora buscaré Más información Cuál usar exactamente Si usarlo Yo solo mino Con AMD Así que ahora veré Si es con LOL Miner O Con XMR Stack No sé Lo miraré Y veré exactamente Cuál da Mejor resultado Y prepararemos Un video Para Minar Snow Gem El monedero Aún está Descargando Cositas Lo dejaré Que acabe Haré un Vistazo Al monedero Y luego ya Apago La grabación Y volveré Con otro video No sé Si esta semana Este fin de semana Estoy súper ocupado Es jueves Hoy ya Si Lo consigo Mañana Lo subo Y si no El lunes Martes Ya tendré Incluso Con resultados Lo que haya Minado Y subiré El video Bueno Ya casi Está Voy a quedarme Aquí Ahora esperaremos Un poquito Más Pregunta Si quiero Descargar El diamond Automático Si 6 Megas Más Y listo A mí me va Bastante Rapidito Tengo Una Conexión De fibra Si 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 Tengo Ahí Bastante Sitio También Si Para descargar El blockchain Completo Y guardarlo En el disco Tengo Un disco De Un Tera Para Estas Cosas Así Que Lo dejo Y Que Vayan Default Y Lo encuentro Más Rápido Y Todo Dejaré Que Se Sincronice Esto Y Ahora Vuelvo Bien Aquí Ya Tenemos El Monedero Encendido Aún Le falta Un poquito Para Sincronizar Pero Ya Podemos Mirar Ver Las Direcciones Lo Miraré Bien Cogeré Una Dirección Esta Misma Que Es Pública Y Ya Miraré Y Empezaré A Minarlo Creo Que LoL O Con XMR Veremos Cuál Me da Mejor Resultado Creo Que El Gminer Es El Que Voy A Usar Un Saludito Amigos Que Les Vaya Bien Si Tienen Preguntas Vengan Al Discord Y Hablamos Saludos